Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo a esa edad ya me estaba preguntando cuándo iba a ser mamá. No, en cambio yo era, a los 16 acá, bueno yo he sido una persona que jamás ha ocultado la edad. Yo acabo de cumplir 51 años. Ay, qué pena por ti. Yo 78. Es cara de tuco. Yo 78. Oye, algunas de la televisión se han quitado la edad, que yo las veía. No mi amor, yo me las subo para que digan que bien ya está. Yo digo 78. Yo veía el segmento de preguntas cuando estaba en la escuela, cuando tú estabas con Pancho. ¿Qué segmento de preguntas? ¿Quién sabe, sabe? Sí. ¿Y de dónde lo veías de la cuna? No, no, no. Sentada, este... ¿En las piernas de tu mami? No, en la butaca de una escuela. No puede ser. No puede ser. Se te habrá escapado mi amor, se te habrá escapado. No, mentira, yo era profesora de los niños. Ay, a mí me gustó mi corazón. Ya, y entonces... Cuando trabajé tempranito, a corta edad, entré a ese teatro, ese Ernesto... Ellos eran unos actores divinos. Los mejores de la época. Claro. Aparte cobraban altísima plata los desgraciados. ¿Y tú cobras bastante? Mira, yo era la que recién entraba. ¿Cómo? Entonces tenían ellos una escuela de teatro. Claro, por ejemplo, a mí eso es otra cosa que me decepcionó del teatro. Ellos tenían una escuela... Déjeme terminar de contarte. Una escuela de teatro. ¿Por qué me tocó ya? No. Lo más importante que en esta escuela de teatro, te enseñaban. Claro. Entonces, cuando ya se terminó el mes, ellos me dieron plata. Me pagaron casi un sueldo básico. Y yo digo, ¿y por qué me das esta plata? Porque para mí ellos están enseñándome, ¿verdad? Dicen, ¿por qué me das esta plata? Toma. Dicen, toma, esta plata es que la recogimos de toda la gente de acá. Y la repartimos a cada uno de los alumnos. Éramos como veinte. Qué lindo. Como veinte alumnos. Que les daban casi un sueldo básico porque ellos cobraban millones. Qué bacán. Entonces dices, ¿por qué? No quiero que tengas jamás el pretexto de decir que faltaste porque no tenías para el transporte. Entonces, para mí, mira, esa plata para mí fue una bendición. Claro pues. Con ese sueldo básico yo ayudé a los dieciséis años a mi familia. Claro, a los dieciséis años ganar plata es maravilloso. Y aparte que jamás en mi vida había trabajado, yo cursaba el cuarto año de colegio. Claro. Y cuando fui, cuando le dije, mamá, mira, me becaron en el colegio. Por gusto mentí. Creo que ha sido una de mis mentiras estúpidas, porque mi mamá si yo le hubiera dicho, me pasó tal cosa, mi mamá hubiera dicho, vaya mijita. Porque mi mamá ha sido de esas personas de empuje que siempre te han dado la mano para subir y nunca para bajar. Ah, qué bella. Entonces, es como una de esas mentiras de mi vida que digo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, creo que a partir de ese momento. ¿A mí me pasó lo mismo? Cuando mi mamá me preguntó, ¿estás embarazada? Y le dije que no. Mi mamá me dijo, ¿tú estás embarazada? ¡No! 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 Pero a los dos meses nació el bebé. ¡Estás sido gandida! Tenía 7 meses y como pesaba 98 libras nadie se había dado cuenta. Anita, mira, tú puedes pensar, y la gente puede pensar, por todos los personajes que yo hago en la televisión, que yo soy así como atrevida, pero yo soy una de esas personas... Tímida. Muy tímida, muy churuchupa. A mí no me gusta salir... ¡Yo también! A mí no me gusta salir de la casa, me gusta compartir con mi familia. Oye, yo te creo, este público que tenemos acá no nos cree. Todo no se ríe. Oye, yo, en el fondo, en el fondo yo soy tímida. Oye, ¿sabes qué? Cuando yo converso... Que se extrovertiendo que yo no sea tímida, yo soy tímida. Cuando yo converso, a todos les queda una lágrima aquí en el lágrima, así titilando. Cuando tú dices tus verdades, todo el mundo se ríe. Y la payasa se supone que soy yo, no ella. Obvio, obvio, gracias. Gracias, me encanta, me encanta. Oye, dime una cosa. ¿Qué enseñan ustedes, por ejemplo, para la gente que es tímida, hablando de timidez? Para que saque eso y pueda actuar. Bueno, primero nosotros... Después te lo cuento. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no es muy fuerte? Por el fondo. No le des bola, mi amor. Ni la mujer le hace cara. ¿En serio? No. No, no, no. No, no. Que le va a hacer cara. Ya. Y que ya le encanta, ya. Ya. Y en Mopac, les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa, vengancia, estábamos en lo cierto tenemos fuga de agua así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra el día de hoy les va a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha procedemos a retirar la tapa de seguridad retiramos el tornillo y la tapa de seguridad una vez que retiramos todo eso con la llave va a salir un poco de agua nada más una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo una vez que la debemos comprar y la cambiamos la ponemos y volvemos a armar todo de nuevo y luego de realizar los trabajos en casa podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente con esto ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua Papa Jones presenta ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? si ves el partido al lado de un fanático del fútbol tiesto para parecer inteligente se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola deberíamos jugar 4-3-3 se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola excelente y si eso no funciona mejor hablemos de pizza mejores ingredientes mejor pizza Papa Jones Tener casa propia es el logro de tu vida y en el mejor lugar todos los ecuatorianos si lo pueden hacer realidad tu casa pacífico el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado 4.5% para casas mayores a 27 mil hasta 70 mil dólares solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia Banco del Pacífico tu banco banco solicítalo ya no sabe, no sabe lo que meter en el corte eso no, me van a tener que pagar doble para que no hable no, plata voy a hacer con eso a ver, dame los secretos para que pierda la timidez bueno, primero que nada uno tiene que ser quien es y centrarse en el lugar donde está ya, pero cuando te tiembla la pierna derecha cambia este eso siempre va a pasar no se puede algo para que dame un ejercicio no, no eso siempre pasa y eso es parte de la esencia de ser actor de caracterizar personajes porque si no está esa adrenalina si no está ese nerviosito es como que estás perdiéndole el gustito pero sabes lo que pasa yo te entiendo los nervios son parte de la responsabilidad incluso, pero cuando estás muy nerviosa ni siquiera escuchas o sea una cosa que entras a un lugar te llaman, te dicen pepita y vos te llamas sana y decís aló porque los nervios no te dejan ni escuchar hay técnicas técnicas de respiración técnicas de respiración diafragmática eso no tengo yo ya, este pero tú no eres una mujer nerviosa no tú no eres una mujer nerviosa o sea, ya estás acostumbrada a manejar cámaras bueno, no para eso para manejar por ejemplo yo no manejo eso le pasa más a las personas que están recién iniciando comenzando yo creo que la práctica y el día a día hace que ese nervio se vaya yendo porque uno se va afianzando pues es el oficio se va sintiendo más seguro es el oficio el día a día el profesionalismo de ponerle todo el amor toda la pasión y los matices por ejemplo a la voz como los logra uno por ejemplo tratando de interpretar y viviendo el personaje el personaje que tú tengas tiene una característica física o sea mira, esa característica hagamos una cosa hagamos una cosa hagamos una cosa hagamos una cosa vete ahí estoy entendiendo pero hagamos una cosa soy una mujer súper sufrida tú eres una conductora de televisión no es cierto que quieres ser como una bujubasista y tú me entrevistas tu me entrevistas personaje difícil y yo te cuento mi triste historia a ver y tú me dices que tal lo actúe ya yo soy súper tímida soy una señora que este lavo ropa sí necesito de ayuda social ya ok entonces yo estoy acá tú me vas a entrevistar bueno y en este momento tenemos a nosotros aquí la presencia de la señorita Pepita Yagual que tiene un problema y su hijo también tiene una condición este nosotros estamos aquí para colaborar porque para eso estamos haciendo televisión porque somos personas sensibles porque somos personas honestas porque somos personas ya cortada con lo que sos tú dijiste que yo soy una bujubasista más no se calla nunca ya ya está bien este a ver ya ahora sí que pasa la señora Pepita Yagual Pepita buenas tardes cómo estás señora bien mi amor ve yo cómo estás nervioso no tranquila tranquila que te sé te va a dar todo lo que tú necesites y si vamos a RTS mejor RTS no te lo recomiendo ahorita no te sé tampoco por favor dicen esa parte que no van a botar el trabajo a las dos a ver no no a ver Pepita que te sé tranquila a ver cuénteme cuénteme cuál es su problema es que yo soy una persona pobre y yo lavo ropa para poder mantener a mi tío pero no me alcanza mi marido me dejó por una chila una chila infeliz una chila las malditas chinas siempre hacen la pirámide y ahí seguimos mi marido y cuántos hijos tienes con ese hombre dos niñas dos niñas dos niñas de cuántos años de cuarenta y cinco las niñas pero Pepita pero Pepita a qué edad no tuviste a qué edad no tuviste esa niña no te puedo decir no no es que tienes que decirme Pepita no me calcula 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 tranquila 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 no quiero que nadie sepa cuántos años tengo no quiero corteamos corteamos ya la escena ya está bien Pepita se terminó la escena si querés estereotipada por dios exagerada mientes en los sentimientos no te crees la realidad no sabes la historia de tu personaje a ver qué pasó amiga cómo lo hice la única que me califica mal es ella porque yo soy la profesora de teatro yo solamente tengo para reírse pues o sea estuvo mal lo que hice unas cosas por ejemplo la caracterización del personaje estuvo muy bien porque le pusiste su postura física le pusiste su carita lo que no te gustó lo de la china eso es te estás vengando te estás vengando y en este programa no se acepta la historia somos imparciales la historia la historia no tiene consistencia pero si no me dejaste hablar cómo si te lo hago no puedo que hablaste me hiciste mal mira cuántos años dijiste que tenía tu hija 45 40 y pico la otra hija es que yo tengo 78 te lo dije desde el comienzo del programa yo tengo 78 tú tienes que yo sé que no me veo pero yo tengo 78 para que la gente dice que bien que estás Anita que bien que estás claro pero es que si estuvieras bien tu marido no te hubiera dejado no creas a veces te dejan por habilidades que uno puede dejar de haber olvidado a los 68 uno se olvida habilidades quiere que te enseñe habilidades bueno dale se puede escuchar dale no no hay nadie que hay que hacer que hay que hacer bueno primero que nada yo estoy listo tu canal te va a regalar unas 20 y todas mi canal mejor lo compro con mis suelos me quedo esperando me voy a regalar bueno una bebidora cuando llegue el bandido en la noche tu te pones al costado le pones una música romántica le prendes una velita le pongo a rezar no a rezar para qué para que se levante hago tratamiento él trata y yo miento así te parece no 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 es que ahí tienes que salir el atributo de mujer pones una música música cuando tú te imaginas cuando ella se queda muy movida cuando baila ella se queda muy movida ella se queda muy movida ya ya le hicimos propagando a Paula dale entonces ya apúrate que estoy aquí tiesa dale yo estoy allá estoy en vez de un bebidor cuando entre tú le haces todo el baile bailas te mueves dale enséñame enséñame como es la bailadera entonces cantame una canción sexy 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 tan 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 así como esa satara bueno una más jazz 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 entra entra lo observas y que digo camina te va a agarrar y tú le dices stop cuando me va a agarrar no si lo que quiero es que me agarre no 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 es que tú no te tienes me digas stop eso no vuelve más es que mira lo que pasa es que te pones facilita por eso es que el hombre no te para ahora mi amor si estoy en bebidor puse música puse vela ahora me voy a hacer a difícil jajaja quien va a querer esa vaina porque tú tienes que decirle stop es decir pa que pusiste el dedo de fecio en la casa me dice es que ahí lo mandas afuera de patitas de la calle con la otra para que le digas mira lo que te perdiste no es de azúcar mi amor no no y después me va a mirar y me decir mira lo que me salve jajaja no 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 bueno entonces si no puedes con el cuerpo hazme una cosa hazme una buena comida buena idea eso me puede ir mejor donde te ubicamos Sandra yo quiero aprender quiero tus talleres quiero verte en el teatro quiero aplaudirte en primera fila muy pronto lo sabrán porque voy a ponerme un grupo de teatro voy a tener una salita bueno eso más a futuro que lindo pero voy a tener un grupo de teatro voy a poder impartir clases de teatro que bueno gente que yo quiera este la gente solamente tiene que esperar un poquito con paciencia que lindo bueno Sandra déjame decirte que más allá de todas las bromas que hacemos aquí en el programa te admiro te quiero he seguido tu carrera pienso que eres una de las grandes y me alegro todas las iniciativas que tengas me parecen extraordinarias para adelante hasta hace rato que tendria que tener teatro todo el mundo me dice lo mismo ese es el microteatro que está de moda claro estos microteatros están de moda y a todo el mundo le va bien que bueno claro que bueno si 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 yo creo que te puede ir muy bien también a ti tienes el talento los actores te conocen el medio cuando necesites alguna persona así bien exuberante me puedes llamar una cosita así es algún detallito podemos hacer la gemela sexy gemela estoy yo si nos parecemos en lo blanco del ojo sangrita bella y desde mucho cariño para toda la gente que se hace gracias la importancia de seguir adelante y no ser improvisado así es como yo preparado en la vida y y y y y y y y